La provincia de Imbabura será sede de los festejos por los ocho años de la Revolución Ciudadana. Para ello se tiene previsto que el máximo representante del movimiento Alianza País y presidente de la República despliegue una agenda a partir del jueves 15 de enero. El gobernador Diego García se refirió a los logros que ha tenido dicho proceso durante casi una década. Una inversión pública que ha pasado a la historia en todos los ámbitos, la generación de políticas públicas, también en todas las actividades nos permite llegar a esa carta de navegación que tenemos los ecuatorianos de cumplir a cabalidad el plan del buen vivir. Por su parte el director provincial del movimiento Alianza País, Richard Calderón, puntualizó que el primer mandatario vendrá acompañado de una importante comitiva en la que se incluyen casi todos los ministros. Creemos que la mejor forma de celebrar estos ocho años de revolución es demostrando ese nuevo país que tenemos con equidad territorial. Ya no hay provincias de primera ni de segunda se ha roto, ya ese bicentralismo que causaba tanto daño en el país. Una de las primeras actividades de la agenda del primer mandatario en la mañana del jueves será la inauguración de la línea férrea en el tramo Otavalo y Barra. Por la tarde el presidente arribará hasta Yachay en el Cantón Urcuquí para el festejo. Celebraremos con la ciudadanía porque este es un proyecto sobre todo ciudadano, estos ocho años de revolución en Yachay, la ciudad del conocimiento, que es el proyecto más importante de la revolución ciudadana. Para el día jueves también se tiene prevista la inauguración de una feria tecnológica en el campus de Yachay Tech. Se avizora que un gran número de simpatizantes y ciudadanos lleguen hasta Urcuquí, por ello se desplegará un operativo de seguridad. Aquí está interviniendo la Policía Nacional, el Ejército, el Ministerio de Seguridad Interna y Externa, el ECU 911, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Riesgos, la CNTM, el Norte, Yachay, son cerca de 18 instituciones que estamos ya articulados, los planes de contingencia ya fueron aprobados y de esa manera pues estar todos activados para cualquier eventualidad.